Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión yo le quiero mostrar esta camarita que es la primera vez que voy a grabar en ella para ver cómo sale la imagen y la estabilización. Así que bueno, vamos a ir a un parque a ver cómo realmente graba esta camarita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.